La Reina del Sentimiento Ranchero La Dinastía de Tuzantla ¡Y ahí te va Chiquiquita! ¡Dinastía! Hola, estamos aquí con la Dinastía de Tuzantla Mentoacán ¡Eso! Me hace falta tu calor La nueva producción de La Dinastía se grabó en formato de alta definición y con un gran equipo de profesionales Amor Imposible se realizó con los mejores equipos de filmación e iluminación para poder lograr el mejor resultado para sus fans Bueno, yo creo que la idea surge de grabarlo hacer una función que sea mucho muy diferente porque siempre que grabamos la música de Tierra Caliente varias bandas después hacen lo mismo entonces nosotros siempre tratamos de innovar en cuanto a música se refiere Es imposible olvidarte porque te llevo en mi mente Queremos decirles que se llama Mi Amor Imposible es un tema innovador dentro de la agrupación en el cual quisimos fusionar la música de la Tierra Caliente con los sonidos de Sinaloa que está muy vigente ahora Un gran despliegue técnico y de talento en la nueva producción de La Dinastía de Tuzantla Un amor que te sepa comprender Pivelot Mansur, extraordinaria actriz y bella jarocha forma parte de la nueva producción de La Dinastía de Tuzantla José Carlos Femat, actor y modelo gran aportación al tema Amor Imposible Agradecerles a estos finísimos actores que estamos nosotros que tuvimos la oportunidad de verlos en algunas telenovelas tuvimos el honor de estar compartiendo con ellos en este video Estamos aquí apoyando, nos va a salir un video de 10 Va a ser el primer corte de promoción este tema que se llama Mi Amor Imposible y esperemos que todo el público de la Dinastía de Tuzantla le guste en su trabajo El disco se va a llamar La Dinastía de Tuzantla, el álbum de recuerdos Grupo, talento y producción lograron que Amor Imposible se realizara con el sentimiento de Tierra Caliente como ellos lo describen Parte del sonido que ya todo nuestro público conoce pues damos este regalo de esta nueva función que estamos haciendo ahora de la música Tierra Caliente con el sonido de Sinaloa que es este tema que se llama Mi Amor Imposible un tema hermoso, realmente precioso que ustedes ya pudieron escuchar Amor Imposible con el sentimiento de Tierra Caliente lo voy a decir nací crecí y voy a morir con la música de Tierra Caliente eso porque te llevo en mi mente porque te llevo en mi mente porque te llevo en mi mente la reina del sentimiento ranchero la Dinastía de Tuzantla no 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 no